El IBEX 35 comienza la semana de nuevo con pérdidas tras dejarse un 1,4% en esta sesión y perder los 10.100 puntos. Pese al buen arranque de año, las últimas caídas han hecho que el IBEX solo se revalorice un 0,2% en este 2018. El mal comportamiento de algunos pesos pesados como Inditex o Telefónica siguen lastrando al selectivo. De hecho, en esta sesión, Iberdrola ha superado por primera vez a Telefónica en capitalización bursátil. Solo tres valores han conseguido no cerrar en rojo en esta sesión. ArcelorMittal ha sido el más alcista tras subir un 1,3%, seguido de Sabadell que sube un 1% y de Avertis que cotiza plano. En rojo, Técnicas Reunidas ha sido el más bajista tras dejarse casi un 4%, seguido de Día que cae un 3,1% y Grifols con un 2,8%. En Europa, números rojos en todos los grandes índices con pérdidas superiores al 1,4% en el caso del CAC 40 y el Futsi 100. Pueden seguir informados en Balsamanía.com.